Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Y usted te da consejos buenos A quien no mires a quien, dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos Me dijo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos Que siga cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante, ma'elo no dejes que te tumbe en tu planta El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos ¡Oyelo bien! Oye bien mi amigo, oye El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos Con un zorolo, con un lamerito y puñón Voy pa' Puerto Velo a cargar el negro El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos El Nazareno me dijo, el negrito lindo de Puerto Velo El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos ¡Que vive Cristo Negro de Puerto Velo! ¡Oye bien mi amigo, oye bien! El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos En la iglesia de San Felipe de Puerto Velo El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos El Nazareno me dijo, te cuidará mis amigos